Bueno amigas y amigos, estamos una vez más con ustedes, un video más. Un saludo fuerte, espero que estén bien donde estén. Ahora vamos a hacer un trabajo aquí. Les vamos a dejar ver cómo estamos trabajando, cómo vamos a hacer todo este patio. Tenemos un patio grande aquí en este lugar. Así que, bueno, espero que estén bien donde estén. Un saludo fuerte. Siempre danos like, regálenos un like. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer este trabajito. ¡Suscríbete! 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 bueno amigas y amigos así como ven mira como queda el patio bien afinadita pues así todos los días trabajamos chapeando afinándole todo eso porque si lo dejamos así en la orilla todo este champepeado no sé como lo llamamos así parado el monte pues entonces no se va a ver bien en cambio así se ve muy bonita ustedes ven así como ven las casas en américa muy bonito pero así todo tiene su trabajo todo es para trabajarlo bien bonito mira ahí está la máquina chapeando normalmente tenemos dos máquinas pero ahorita la otra máquina se está descansando si por una de las razones porque bueno todo el día todo el día pues todas las horas que tienen que estar haciendo este trabajo Siempre se cansa uno cargando esa máquina, que pesa, pesa mucho y con el calor o lluvia, lo que sea, pero siempre, desde el trabajo, siempre es puesta. Aquí hay, en este campo hay mucho mango, muchas frutas tienen esta gente aquí, mira, hay una fruta que a mí me gusta esta fruta, no sé si han visto esta fruta que está aquí, no. Nos dan un comentario, si ustedes conocen esta fruta, mueve muy, muy rica. ¿Vean? Es raro porque sale, la fruta sale en el árbol. Vean. La fruta sale en el árbol, ¿qué fruta tiene? A veces ustedes quieren saber cómo, cómo sabe esa fruta, es dulce. Es dulce. Unos par de ancianos, a veces desean. Vienen aquí, pero no lo alcanzan a comer todo. Todo se echa a perder. Mira ahí. Mira aquí. Ahí es fruta tirada. ¿Qué es? Poco. Tenemos ahí zapotillos, avacates, plata, no tienen la gente. Tienen un terreno muy grande. Pues tienen razón. Él no quiere sembrar su siembra, ¿verdad? Aquí es otro hermosería. Es otro negocio aquí. Les producen plantas para, para jardín y todo eso. Es otro. Otra hermosería, otro trabajo, otro negocio aquí. Así es como ven, amigos y amigos. Bueno, mis santos, si ustedes están viendo nuestro video, un saludo para ustedes, un saludo fuerte para los suscriptores. Y para los que también nos dejan en vista, pues recomiendan nuestro canal. Siempre, ten pendientes, toquen la campanita esa. Cuando sale la letra roja, toquenlo ahí para que se suscriban. Así, así para que cuando suba otro video, ya ustedes saben que hay otro nuevo video. Pues, al ponerse a ver con los niños. Y, gracias a todos mis amigos. Es la única recomendación que les doy. Danos like, inscribense. Comparten este video con sus amigas y familiares. Esa es la única. Lo que tienen que hacer. Pero, pues, aquí estamos trabajando aquí, pues. Ahora falta todavía. Muy bonito. Este es un trapo muy grande. Mira, donde no ha cambiado. Está grande el bonde. Así como ven. Lo que les digo que tengan. Déjanos un comentario. Lo vamos a contestar. O quieren un video de otro, de algo que conocen, o de algo que saben. Estamos para servirles. Está rica la fruta. Está rica la fruta. Mmm. Pues ya, mira. Mmm. Todo hacinado. Está rica. Muy bien. Oan. Vamos. Sí. Y ya está. Uy, que rico. Hay muchos mandos. Solo se pudren. Bueno, este ya... Ya está demasiado maduro. Ya se rasgó. Pero si... Este si está verde todavía. Está bueno para... Poner con sal. Con limón. Todavía es tiempo otro poco de mangos. Muy lindo. Bueno, amigas. Así como ven. Aquí también hay... Bueno, no sé cómo le llaman a sus países. Pero aquí le llaman la fruta bomba. La fruta bomba le llaman. Hay muchos. Bueno, esa señora no lo come. Ella dice que cuando... Cuando hay maduro, cuando quiero, lo llevo. Dice ella. Entonces... O sea... Esos nomás solo están apoditos. Me la llevo yo. Aquí, mira. Aquí nomás solo está cubriendo. Mira. Este ve. Este ve. Otro allá. Ya. Bueno, queda uno o dos más ahí. Pero... Están... No están muy bien. Vierte todavía. Aquí ahí tienen muchas sienras. Se ven bien. Se dan una vista. Bueno, amigas y amigos. Así. Pues así los tejo. Ahí se cuida mucho. Ya les encontré. Qué es lo que yo hice aquí en esta casa. Ahí nos vemos la próxima. Cuídense. Adiós.